Para terminar, hemos pasado un poquito de tiempo previsto, simplemente decirles que lo que hemos traído hoy aquí, pretendíamos que vieran, eran un poco los resultados intermedios por los que vamos. Todos ellos parecen indicar que efectivamente sí que existe viabilidad de poder convertir esos residuos en recursos y además de recursos de muy diferente índole y por tanto sí que parece que este tipo de investigación podría conducirnos a tener la posibilidad de intentar convencer efectivamente que ese material recogido en las campañas de erradicación y control se pueda meter nuevamente en el ciclo productivo con todas las garantías y generando productos más sostenibles que los que había si no convirtiéramos esos residuos en recursos. Y terminando, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran comentar. Pues simplemente agradecerles nuevamente la presencia y nos gustaría que no se fueran a ver aquí sin un detallito que hemos preparado. Muchas gracias. 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 Gracias.